Porque no he tenido tiempo apenas, apenas lo acabo de aprender y le iré a meter algún que otro comando, ¿vale chicos? Bueno, pues aquí estamos ahora, venga, vamos a hacer las misiones de, a ver quién tenemos, ah, vale, vamos a coger el teléfono, venga, vamos a ir a por el teléfono, wow, madre, madre mía, espérate, venga, vamos a ver, Dios, ayer la misión tan épica de, del atraco al banco, eh, o sea, creo que no me he reído más. De verdad, en un gameplay nunca me he reído tanto, de la misión del banco, es que la estuve viendo después y os juro es que no me he parado de reír, hey, pero bueno. ¿Qué? Madre mía. Madre mía, tío. Venga, pues vamos al lío, gente. Cabo suelto, ven. Vale. O sea, aquí atrás. Vale. Vale, guay. Pero, pero en mi propia fábrica, tío. Espérate, espérate, que están aquí los colegas. Madre mía, morí. Morí, tú también mueres. Ahora mueres tú también. Y, 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 espérate, madre mía. Guau, 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 guau. Espérate, ¿quién hay por aquí? Aquí hay alguien, eh. Aquí hay alguien, gente. Vale, míralo, míralo. No, colega, muere. Colega, muere. Guau. Jo, jo. Guau, madre. Madre, 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 eh. Madre, tú, 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 tú. Guau, madre mía, tú. Vale. Madre mía. Venga, muere. Eh, que se agache todo el colega. Vale, tú, muere. Tío. Muere. Tú, tú, tú. Uf. Madre mía, pero ¿dónde salen, tío? Eh, eh, eh. Madre. Madre mía, tú, tú. Tú. Madre, me queda. Estoy a 18 de vida, eh, chat. O sea, empieza de puta madre esto. Muere tú. Y ahora muere tú también. Vale. Todavía quedan, quedan pocos, pero quedan, eh. Quedan muy pocos, pero están ahí. Están ahí, chicos. Están ahí. Venga, muere tú. Perfecto. Perfecto. Muere. Tú muere. Tú muere. Y, a ver, vale, ya lo veo. Ya lo veo. Vale, ahora, ¿dónde está el siguiente? Oh, madre, está aquí, está aquí, tío. Está aquí. ¿Te doy la pierna? Ahí está. Tío. ¿Dónde está? Eh. Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo. Vale, muere. Perfecto. ¿Y ahora quién queda? ¿Y ahora quién queda, colega? Eh, 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 eh. Te pillo. Muere. Vale. Pues venga, vamos a ver quién, a ver quién muere. A ver quién muere ahora, venga. ¿Quién es el próximo a morir? Espero que yo no. Aunque tiene toda la pinta, eh. Tío, es que, es que me han pillado aquí todos estos mendas. Me han pillado todos estos mendas aquí. Y qué, madre mía, eh. Madre mía, vaya, vaya mendas, eh. Buah, madre. Tío. Vale. Ahí estamos. Vale, y allí hay un colega. Hasta luego. Pues madre. Madre, madre, madre. Espérate. Te pillo. Tío. ¿Dónde está el colega? Es que hay un colega por ahí, eh. Además que tiene ganas. Tiene hambre. Tiene sed de sangre, eh. Tiene sed de sangre, chaval, eh. Tiene mucha sed de sangre, eh. Tiene muchísima sed de sangre, chicos. Vale, ahí hay alguien, eh. Ahí hay alguien, tío. Buah, míralo. Ahí hay alguien, tío. Muere. Joder, tú. Muere. Muere, chicos. Buah, madre. Esto sí que es vida, nunca mejor dicho. Eh, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo he visto, eh. Lo he visto por ahí, gente. Lo he visto. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, te veo, te veo. Te veo. Ahí está. Vale, vale. Hostia. Lo escucho por ahí, eh. Vale. Ah, vale. ¿Qué son ahí? Son de ahí. Venga. Espérate. Aquí hay alguien, eh. Aquí hay alguien, chat. De verdad, aquí hay alguien seguro, tío. Míralo. Te vi. Hasta luego. A ver si ahora... A ver si ahora puedo... Eh, eh, eh. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? A ver si te pillo. Tío, ahí hay alguien, eh. Ahí hay alguien. No me creo que sea tan fácil. Míralo. Muere. Eh, hostia. Hostia. Anda que... Anda que vaya tela, eh. Ostras. Anda que vaya tela, eh. Tío, tío. Muere. Ahí estamos. Vale. Ahora aquí. Ahí. Están para serte la cabra loca, eh. O sea... No me lo esperaba para nada. Cabrones. Guau, madre. Uf. Tú mueres. Y tú mueres también. Tú mueres. Tú mueres. Y tú mueres también. Guau. Madre mía, cuánto había aquí, tú. Vale. Guau. Madre. Tú mueres también. Tío. Guau. Madre. No. Tía, colega. Ahí estamos. Vale. Guau. Madre mía, eh. Vaya tela. Venga, tú mueres. Muere. 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 Qué burrada, tío. Qué burrada. Venga, complicado. Es muy complicado, eh. Ya os digo. A ver si está el colega por aquí. Es que el colega este... Guau. Madre, madre, madre. Espérate que me pilla. Guau. Uf. Hostia, tú. Venga, muere. Tío, ¿dónde queda? ¿Dónde queda ese hombre? ¿Dónde queda ese mafioso? Ey. Te veo. Te veo. No te preocupes. No te sirve esconderte. Te has escondido. Vamos, es ridículo. La manera de esconderte. Y tú también. Tú también. Muere. Y tú también muere. Madre mía, eh, chat. Vaya tela. Vaya tela. Cómo están cayendo uno tras otro. Lo que pasa es que lo de antes es que ha sido una cabra loquería, eh. O sea, me han pillado ahí cuatro. Me han hecho ahí el bucaque. Y me han dejado... Me han dejado listo, tío. Venga, muere. Vale, ahora este colega. ¿Dónde está? Vale, ahí he visto uno. ¿Sube? No. ¿Sí o qué? ¿Ha muerto? No, no ha muerto. Definitivamente no. Y tú mueres. Vale. Ese no ha muerto, eh. Miradlo. Lo veo por ahí. ¿Eh? Creo que... Creo que lo ha esquivado, eh. Míralo. Tío. ¿Qué pasa? Wow. Madre mía. ¿Cómo se esconde, no? O te mueres o qué. Venga, vale. ¡Hala! Venga, ya está. ¿Ahora qué? No sé... No sé por dónde anda el colega, eh. Wow. Madre. 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 Pero bueno, muere. Wow, 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 wow. Wow, madre. Madre, madre. Ah, vale. Que son guerras entre bandas. Hostia. Pues espérate. Lo que voy a hacer, gente, es... Ir aquí a... O sea, no sabía que ya había un de este. Mira, tú mueres. Y tú mueres. Morís también todo. Ahí estamos. O sea, qué susto me he llevado, eh. Tío, brutal. Brutal. Venga. Vámonos. Vámonos, gente. Vámonos. 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 Vámonos, chicos. Creo que está por aquí, ¿no? Vale. Ea, vale. En el helipuerto este. En el helipuerto este, gente. Madre mía, ¿esto qué es? Un escaletri. Bien. Bien, chavales. Buah, esta misión era una basura, tío. Era una maldita basura. O sea, no me lo puedo creer. Era muy fácil. Era una misión muy fácil, chad. O sea, no había que hacer absolutamente nada, tío. Nada más que era... Ir a por... O sea, era muy lamentable. Era ir a por un maletín y recogerlo. Ya. Era nada más que eso. Es que... La gana ha sido el troleo de poner a todos esos ahí detrás. Y ya está, gente. No tenía más historia. Era el troleo de... De pegar... Vamos, de tener ahí a todos... De tener ahí a todos escondidos, tío. Ya os digo. Ha sido una misión muy sencillita, hombre. Ha sido una misión de lo mejor. Venga. Vamos a... Recoger un poquito de blindaje. De munición. De lanzacohetes. Exacto. De todo, chicos. De todo. ¿Vale? Así que, bueno. Bueno. Vamos a ver. Vale. Cabo suelto. Muy bien. Vale. Chavales. Vamos a corte. Vale. Vamos a ver a corte. Que corte. Y... Quiero que sepáis que nos queda... Nada, ¿eh? Nos queda nada para acabar la misión, tío. ¡Eh! Madre. Madre, madre, madre. Tío. ¿Qué está? ¿Qué quiere pegarme? ¿Qué quiere pegarme? ¿Qué quiere pegarme? ¿Qué quiere pegarme? Venga. Huye. Huye. Vámonos. Venga. ¡Uf! Madre. Casi me llevo al poli por delante, chicos. Perdonad. Pero es que... Ya os digo. Luego a las seis vamos a cortar el directo. Madre. Madre mía. Vámonos. Huye de aquí, Tommy. Tommy. Huye. Tío. De verdad, la física de la... La física... Muy buena, el Polico. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Oye, vi el rastrojero. Tío. Me moló mucho, ¿eh? Me moló mucho. Estuvo muy guapo el rastrojero. Si es ese coche que te mostré en Discord. Oye, estuvo muy guapo, ¿eh? Me gustó, tío. Me gustó, en serio. De verdad. Gracias por... Vamos. Gracias por haberme... Eh... Oye, ha huido. Ha huido. Por cierto, que sepáis que tenemos... Son... Eh... Tenemos... Algún que otro comando, ¿vale? Ya os diré. Pero está en construcción. Vale, yo creo que de aquí a la semana que viene... Vamos a tener cositas nuevas en los directos. Ya os digo. Vamos a tener cositas nuevas, ¿eh? Os va a gustar mucho. En serio. Os va a gustar mucho, gente. De verdad. Por ejemplo, ya os digo. Eh... Pues simplemente escribí en el chat. Pues por ejemplo... Eh... Yo que sé. YouTube. Vale. Escribí esto. Mira. Vale. Os lo digo porque está cambiando poquito a poco. Lo voy a meter. ¿Veis? Escribí YouTube. Os sale la cuenta de YouTube. Ahí. Sale todo, gente. Poquito a poco. Ya os digo. Va a ir cambiando. Le estoy metiendo cositas nuevas. Y ya os digo que va a molar mucho el canal. El... Vamos. Poquito a poco. Además que lo voy a ir profesionalizando un poquitín más. ¿Vale? Voy a profesionalizar un poquito el tema del stream, chicos. ¿Vale? Ya os digo. No os preocupéis. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Hostia, tío! Vale. Muy bien. ¿A babor? No. Colega. Vale, vale, vale. Muere. Muere. Me queda 35 de vida. Me va a matar, ¿eh? O sea, me van a matar, tío. Me voy de pingis fijo, ¿eh? Vale. Ese muere. Tú muere. Por Dios, muere. Madre mía, tú. Espérate. ¿Qué ha pasado? ¡Buah! ¡Madre! ¡Buah! ¡Madre! Me van a matar fijo, ¿eh? Nos vamos de pingis, pero ya, chicos. Vamos de pingis, pero ya, ¿eh? ¡Venga, vale! Muy bien. Vale. Bien. Bueno, esto es lo bueno de tener el bazoca. El bazoca es que te quita mucha... Se acaban las tonterías, ¿eh? Con el bazoca, gente. Ahí estamos. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Bien! ¡Brutal, chicos! ¡Brutal! Pues nada, vamos a destruir... Creo que hay que destruir los barcos, ¿no? ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, tío! ¿Ahora? Vale, ese a tomar por culo, venga. Y este también. Vale, gente. Pues... Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? Tío, ¿qué pasa? ¿Se ha bugueado esto o qué? ¡Oh, my God! ¡They've got a helicóptero! ¡No! ¡No! ¡Muere! Vale, ¿y ahora? ¡Muere! ¡Muere, muere! Ahí estamos. ¡Hasta luego, helicóptero! ¡Guau! ¡Qué bueno! Ya os digo, el lanzacohete es la leche. En la sacohete es la leche, cha. ¡Eh! ¡El helicóptero de ataque! ¡Guau! What the fuck, tío. What the fuck, tío. ¡Uf! Menos mal que tenía la vida a tope. Yo creo que eso me hubiera matado. Si me llega a dar, me mata con 35 de vida. ¡Guau! ¡Qué bien! El corte se va. Se nos va a coroner el corte, tío. Abandona Vice City. Oye, ya llevamos... Ya nos quedan 7 misiones, ¿eh? Os lo digo ya. Tomás. O sea, nos quedamos con la lancha de corte y todo. O sea, ya es que de este tipo de cosas no me acordaba. De verdad, gente, no... No tenía ni idea. Gracias, amigo. No tenía ni idea. Adiós, amigo. Venga. Vale. ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Qué buena, chicos! Nos vamos hacia dónde. ¿Hacia dónde? Espérate. A ver qué hay que hacer por aquí. ¿Por qué? A ver qué tenemos, ¿no? Vale, queda. La imprenta ya está averiguada. Todos los negocios... Averiguamos. Que la mansión de Tommy... Phil Cassidy... Y los moteros, ¿no? Los moteros... Es que nos queda nada, gente. Y bueno, y los love fist. Vamos a hacer primero lo de Phil Cassidy, ¿vale? Lo de Phil Cassidy, chicos. Vamos a ir hasta aquí. ¿Vale? Vamos a ir hasta aquí. Venga, gente. Vamos al lío. Espérate. Vamos al lío chat que... Que el tiempo apremia. Venga. Y ya os digo. Quiero... Quiero ver si puedo. Si puedo lo que... Acabaré en Vice City. Y... Bueno. A lo mejor ya sería mucha tela, pero... Es que no creo que dé tiempo a empezar San Andreas. Lo vamos a tener que dejar para mañana. De verdad, San Andreas. Me encantaría jugarlo, pero... Lo vamos a jugar mañana, chat. Empezamos el San Andreas y luego... Un poquito de Forza Horizon y ya para terminar FIFA. Ahora vamos a tener un poquitín de todo, chat. Un poquitín de todo. Así que ya os digo. A ver qué tal nos va, ¿no? A ver si cunde. Y ya os digo. Se acaba... Vice City se acaba hoy. Ya Vice City... Está muy bien, pero... Todo tiene un final. Madre mía, ¿no? Madre mía, tío. O sea, esto que es... Muy buena este fin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! Qué locura, ¿por qué? Está... Está ya para vomitar, ¿no? Ay, Dios. Uy, 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 uy. No. Ya está a muerte. Muerte para Tommy. Y lo que estaba diciendo, gente. En un rato... En un rato vamos a... Vamos a esto. Vamos a ver el Nintendo Direct, ¿vale? Vamos a ver el Nintendo Direct, chicos. En un ratillo. Es que... Es que vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Vale, tenemos que ir hasta los taxis. Sí, vamos a ver el Nintendo Direct, chicos. Porque no me acordaba, pero había un Nintendo Direct hoy. Y me lo he comido con patata. Vale, el Nintendo Direct. Y... Oye, lo que quiero primero es... Eh... Preparar esto, tío. Sí. O sea, un Nintendo Direct de Indies. Que... Que la verdad es que está bastante guapo, ¿eh? Pinta muy guapo. El Nintendo Direct de Indies. Hombre, aunque yo no creo que haya nada gordo para anunciar, pero... Pero vamos. Que habrá algo seguramente que valga la pena, digo yo. Aunque yo no recuerdo que haya nada reciente para... Vamos. Que sea... Que haya que ver, ¿eh? Pero a ver, si lo ponen, pues mira, vamos a verlo. ¿Vale? Quiero ver... Además que ha habido nuevos trailers de videojuegos y tal. Y oye, quiero verlo todo, gente. Quiero verlo todo porque ha habido muchas cositas, muchas novedades. ¿Vale? Muchas novedades. Os recuerdo que estoy empezando a cambiar el canal un poquito, ¿vale? Estoy cambiando el canal un poquito, gente. Ya os avisaré de los cambios, pero está cambiando y mucho. Para quien no lo sepa, está cambiando, ¿eh? ¿Vale? Os aviso que está cambiando el canal y que vienen cositas nuevas. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, cuando le he cagado antes con la misión, podría haber puesto este comando. Mirad. Mirad el comando que podría haber puesto. ¿Vale? Mirad, echadle un vistazo. ¿Vale? ¿Vale? Ya daré la lista de comandos. Mirad, por ejemplo, también. ¿Queréis algo? Pues mirad. ¿Queréis, por ejemplo, otra cagada? Pues mirad, por ejemplo, esto. ¿Vale? ¿Podéis ponerlo sonoro? ¿Vale? Ahora mismo. Hombre, sin saturar, pero obviamente. Como yo vea gente poniendo sonido a toda leche, os vais a cagar, ¿eh? Vale, no, no seáis tan cabrones. Ya os digo, ya iré poniendo la lista de comandos. Ya iré, ya, o sea, ya iré poniendo la lista de comandos. Y tendremos comandos sonoros. Y comandos, por ejemplo, si queréis ver mi, yo qué sé, mi Instagram, pues escribid lo siguiente. ¿Vale? Eh, mirad, por ejemplo, esto. Chicos. Eso, eso lo habilitaré. ¿Vale? No, tenéis que poner. Tefi, tienes que poner. Antes de Instagram, tienes que poner el símbolo de exclamación. Ponlo. Es decir, exclamación. Y seguido Instagram. Pruébalo a ver. Pruébalo a ver, verá. Pruébalo. Bueno, escribe Instagram. Pero con el símbolo. No, tiene que ser sin espacio. Seguido. O sea, exclamación Instagram del tirón. Sin espacio ninguno. ¿Vale? Pruébalo, verá. Pruébalo, verá cómo sale. No. Es que le pone el espacio. No le ponga el espacio. Creo que es el correcto lo que te falla. Escríbelo bien. Escríbelo bien. Escríbelo bien. Pruébalo a escribir bien, verá. Como te he dicho. ¿Vale? O sea, exclamación Instagram. Sin ningún espacio. ¿Veis? Y sale Instagram. Efectivamente. ¿Vale? ¿Veis? Poquito a poco. Ya os digo. Le iré metiendo más comandos y más funciones. ¿Vale? Quiero que tenga muchos comandos. Para que salga mucha información. ¿Vale, chicos? De hecho, le meteré uno con la red enterita. Voy a probar a meter uno con la red enterita. ¿Vale? Ahora mismo solo están habilitados los de YouTube, Instagram y Facebook. ¿Vale? Los demás no están habilitados. Pero iré habilitándolo poquito a poco. ¿Vale? De verdad. No os preocupéis. Ya os digo. Esto va mejorando, gente. Esto ya va poquito a poco. ¿Vale? Muy poquito a poco. Ya os digo. Bueno. Vamos a ver después. Ya os digo. El Nintendo diría. Madre mía. Pero bueno. Pero bueno. Ya están los colegas estos así. Ya os digo. Va a ir muy poquito a poco. Mejorando. Y os prometo que va a mejorar todavía más. ¿Vale? El canal de Residenzo Gaming va a crecer mucho, chicos. ¿Vale? Phil Spencer. Phil Spencer iba a decir. Phil Cassidy. Wow. Madre mía el colega. Ya os digo. Vamos. Vamos a meterle nuevos. Vamos a meterle nuevas funciones. ¿Vale? Es por el resbalón. Pero acompañado de una de una de esta. De una exclamación. Madre mía. Este le encanta la destrucción, tío. Escribe resbalón con el. Pero sin la tilde. Sin la tilde. Es que te lo ha puesto con tilde. Del corrector. Prueba la mía. Prueba la mía. Buah. Madre. ¿Veis? Me lleva un susto, ¿eh? Que lo sepa ahí. A ver qué más. Espérate. Creo que tenía más comandos, gente. A ver los comandos que tengo. Espérate que lo voy a. Lo voy a mirar, tío. A ver qué comandos tengo. Ah. Si escribí en el chat. E fardo. E fardo. E fardo. Vale. No. Agua no. Agua no va a salir. Es que solo hay cuatro. Vale. E fai. Resbalón. E fardo. E fardo. E fardo. Y este, ¿cómo se llama? E... No, no entiendo, tío. No entiendo. Bueno. Y si escribís también. Badoom. Tss. Vale. Por si cuento algún chiste malo. O si contáis algún chiste malo. Pues ahí tenéis el comando. Vale. Ahí tenéis el comando. Echad. Venga. Madre. 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 Espérate. Espérate que la voy a liar parda. Guau. Madre. Guau. Madre. Que me pegan tiro y todo. Veis. Ya os digo. Es como... Poquito a poco le voy a ir metiendo este tipo de cosas. ¿Vale? Yo digo que le iré... Le iré metiendo más comandos... Bueno. Tanto sonoros como de texto. ¿Vale? O sea. Le meteré también comandos de texto. ¿Vale? Poquito a poco. Gente. Poquito a poco. Va mejorando... Los directos. ¿Vale? Oye. Tío. Me está pegando. Me está pegando. Guau. 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 Madre. Huye. 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 Ya os digo. Poquito a poco. ¿Vale? No os preocupéis. Esto es para que... Lo vayáis viendo. ¿Vale? Esto es para que lo vayáis viendo, gente. Poquito a poco le vais a ir metiendo más. Y... Va a ser mejor el directo. ¿Vale? Va a ir mejorando mucho, mucho, mucho. Ya veréis. Ya veréis cómo va a ir mejorando. Bueno. ¿Ahora qué? Ahora por aquí, ¿verdad? Tiene la rueda... Tiene la rueda pinchada, macho. Guau. Ojo. Ojo. Ojo que vienen colegas. Vienen colegas. Ya digo. No os preocupéis. Los directos... Estamos para eso. Para ir poquito a poco metiéndole... Más funcionalidad de nueva y tal. Ojo a... Madre. Madre. Venga. Morís todos. Venga. Muere. Tú también. Muere tú también. Venga. Muere. Madre mía. Tú. Colega. Venga. Madre mía. Madre. Madre. Pero bueno. Anda que voy a durar yo aquí mucho. Anda que voy a durar yo aquí mucho, ¿eh? Va a durar mucho el coche por los cojones, tío. A ver si conseguimos. Chavales, a ver si lo conseguimos. Venga. Ahí estamos. Bien. Vale. Ahora huye. Ah, vale. Que hay que acabar con ellos. Hostia. Pues espérate. Ahora hay que acabar con ellos. Con el coche roto. Sí, señor. Con el coche roto. Venga. Pues nada. Vamos a acabar con ellos. Oye, lo que voy a hacer es pillarme un coche nuevo. Oh, Dios sabe qué, tío. Oh, madre. Vale. Este es un traficante. Bien. Vale. Oh, madre mía, tú. ¡Ojo! Ey, Héctor. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, tío? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien, tío. Espero que estén muy bien, en serio. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Así es como debe ser. Así es como debe ser, tío. Ay. ¿Cómo va la cosa eso? Hoy tenemos, hoy tenemos, ya os digo, tenemos la parte de Nintendo Direct. Y vamos a ver Nintendo Direct y vamos a ver algunas cosillas más, ¿eh? Wow, madre. Madre mía, vaya hostia, le vamos a dar camión, tú. Espérate, espérate, que no, que reviente aquí, este. ¡Muere! ¡Muere! ¡Wow! Wow, madre. Vale. Eso es, pero, tío. Yo lo que quiero es, de verdad, que siempre estéis muy bien. Y, por supuesto, que os sintáis como en casa, gente. Ah, ¿tenéis fiesta en el Inti? ¿Y eso? ¿Y eso, tío? ¿Qué es lo que...? Eh... Wow, un poco raro, ¿no? Un poco raro, tío. Un poco raro, ¿eh? Wow, madre. Muere. Bien. Vaga. Pero, ¿eso cómo es, tío? Yo es que no, nunca lo he entendido eso. O sea, es que, claro, me imagino que allí será muy diferente el tema de... Tema de la educación o algo, digo yo. Tema de los... Vamos, el tema de la enseñanza. ¡Ah, Spiderman! ¡Wow! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Wow, peliculón! Peliculón, tío. Peliculón. Vale. Y se ha muerto, creo. Sí. ¡Wow! La fiesta tiene que ser una pasada, tío. ¡Wow! No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ahora estos, tío. No me lo puedo creer. Tontos de los huevos, tío. Oye, pues... Hombre, eso es lo que hay que hacer, tío. ¡Lom! Vale, gracias. Gracias, Heitor. Gracias, Heitor, por haberte pasado, tío. Gracias y... Ya te digo. Bienvenido. De nuevo, como siempre. Y esta es tu casa. En serio. Ya sabes que aquí, para lo que necesites, estamos por aquí, ¿vale? Venga. ¡Qué cunda, tío! ¡Qué cunda! ¡Madre! Pásate todo lo que quieras. Ahí está. Pásate todo lo que quieras. Que de verdad que eres muy grande. Tío. Eres muy grande, que lo sepa. A ver si... Ey, 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 ey. ¿Qué te...? ¡Oh! No, 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 tío. No, no, no. No, 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 no. ¡Wow! ¡Madre! ¡Tú! No, no, ¿por qué te levantas? Bien, muere. Vale, vale. Yo estoy aquí hasta las nueve. Así que, ya sabes, si quieres... Vamos, si quieres venir, bienvenido eres. ¿Vale? No te preocupes, tío. Lo que tú me digas. ¿Vale? Lo que tú me digas. Pues ya sabes, aquí estamos. Muere. ¡Uf! Vale, aquí ha caído alguien, ¿no? ¿Ha caído alguien? ¡Hostia! Espérate tú. Madre. Madre, tío. Oye, se ha bugueado, ¿no? Oye, se ha bugueado la caja, tío. Se ha bugueado la caja. No me lo puedo creer. Se ha bugueado la caja, ¿eh, gente? Se ha bugueado la caja, tú. Vale. Muy bien. ¡Guau, guau, 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 guau! Lo que me faltaba, la benemérita aquí. Colega. La benemérita aquí, tú. Venga, vení, 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 vení. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aquí viene... A ver si vienen los colegas. Madre. Morí. Guau, madre. No, tío. No. No. No, tío. Mi ca... En todo. Ah. Qué mala suerte. Joder, qué mala suerte. Qué mala suerte, chicos. Qué... Vamos, es que ha sido horrible. Qué mala suerte hay que tener, ¿eh? La madre que los parió. Qué mala suerte. Es que se te junta todo. Tío, y además que estoy en un barrio súper chungo. Estoy en un barrio muy chungo y, claro, es lo que tiene. Vale, es lo que tiene, de verdad. Venga, vamos a ver si conseguimos. Venga, vamos. Venga, morí. Morí. Bien. Vale. Pues venga. A ver si ahora... Tío, no. No, tío. No. Es que los tíos estos dan un por culo. Dan un por culo que no os podéis ni imaginar. ¿Cómo puede haber aquí 200 millones de tíos de estos? Madre mía. Es que es lo que me faltaba, tú. Venga, tú para afuera. Venga, vámonos. Vámonos, eh, chat. Vámonos, que los tenemos. A ver si podemos pillarlo. A ver si podemos pillarlo un poquito. Porque es que... Madre. Vale, ahora... Pillar. Ahí lo tienen. Vale. Venga. Muy bien. Venga. Tú. Engominado. Venga. Muere. Venga, vamos. Vámonos. Vámonos. Vámonos, gente, que... Que vienen todos. Vienen todos por aquí. Y quiero deshacerme de ellos, eh. Eh, espérate. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale. Pues venga. Vale. Buah. La hemos superado. Qué bien. La hemos superado, gente. Vaya tela. Vaya tela, tío. Vaya tela. A ver qué nos queda por el mapa. A ver. Vale. Coches. Vale. Mansión de Tommy. Los moteros. Y... Vale, vale. Nos queda. Mansión de Tommy. Los moteros y poco más. Tío, pero... Eh, pero bueno. No se supone que habíamos acabado con ellos. What the fuck? What the fuck? No habíamos acabado con ellos. Ey, ojo. Ojo. Venga, vamos. Venga, vamos, chavales. A ver si... Uy, uy, uy. Tío. Y voy y lo atropello. Anda aquí. Bien. Eh. Pues nada. Ey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Ahora. Se había bugueado de nuevo, tío. Vale, chavales. Pues... Vale. Lo que voy a hacer es parar el GTA. Vale. Vamos a parar el GTA. En el canal. Así que... Por eso lo digo. Vale, hombre. Que es un canal, ya os digo. Que tiene un contenido muy, muy, muy variado. Vamos a... Vamos a quitarnos a Phil Cassidy ya. Vamos a quitarnos a Phil Cassidy. Y ya os digo. Vamos a... Vamos a acabar GTA. Que lo vamos a acabar hoy. Para quien no lo sepa. Sí, lo acabamos hoy. Y mañana jugaremos. Durante un ratito. Al GTA San Andreas. Para presentarlo. Vale. Vamos a... A presentar el GTA San Andreas. En vivo y en directo. Aquí en Twitch. En el canal. Aquí en Resident Evil Gaming. Vamos... Vamos a jugar a GTA San Andreas, ¿eh? Madre. Que me lo paso tú. Que me lo paso. Vamos a... Vamos a buscar a Phil Cassidy. Que está en su casa. Espero que no la esté liando. Porque la última vez estaba liándola. Seguro que está liándola otra vez. Liándola parda. Y ya os digo. Y otro juego que os quiero traer. Os quiero traer el Final Fantasy VII Remake. A petición de vosotros. O sea. De verdad que quiero jugarlo. Y quiero jugar también al Spirit Fighter. Hablando de Indie. Al Spirit Fighter. Porque... Es bastante bueno. Venga, a ver. El Boonshine Saigon. A ver. Con su bomba y todo. Con su bomba y todo. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Que te va a explotar en la cara. Ay, que te va a explotar. Colega. A ver, a ver, a ver. Lo sabía. Tonto. Es que lo sabía. No jugáis con fuego, tío. No jugáis con fuego porque mirad lo que pasa. Es que hay que ser tonto, tío. Tienes que ser tonto. Es que sabía que algo te iba a pasar. Tonto. Es de esas personas puntuales, pero se les nota el retraso. Madre mía. O sea, esto es peor que fumarse un porro, tío. Joder, tú. Madre mía, pero bueno. ¿Dónde lo llevo? Encima Little Havana. Más vale que los cubanos. Más vale que los cubanos sean hospitalarios. Porque si no. Uf. Venga. Madre mía, pero en serio. Puedes ir así con un hueso rojo. Con un brazo menos. Mirad como tiene el brazo, tío. Bien. Guau. Vale. Pues tenemos a mitad. Tenemos a mitad, venga. Vale. Pues ahora, a ver que toca por aquí. A ver que toca por aquí. Nos queda. Vale. Uno, dos. Tres, cuatro. No, nos queda. Uno, dos. Tres. Creo que quedan tres. A ver, queda. Tommy. Love Fist. Y el motero. Vale. Pues vamos a ver al motero, ¿no? A ver que nos cuenta nuestro colega. Vamos a ver al motero. Y yo digo, es que nos quedan muy pocas misiones. Yo diría que quedan cinco o seis. ¿Eh? O sea, más de seis. Os aseguro que no nos quedan. De GTA. Así que estamos ya por terminarlo. Que lo sepáis. Estamos en el final del juego. Mira, de hecho, todas las estadísticas que llevamos. Veis que llevamos un 82%. Realmente, lo que pasa es que le queda el tema de las misiones secundarias de coleccionables. Pero vaya. Eso lo hago yo aparte. Y ya me lo paso yo por tener 100%. ¿Vale? Voy a guardar aquí. Antes de iniciar las misiones. ¿Eh? Hombre. Vale. Madre mía. Vaya final para Phil casi. Vaya final. Pobrecito, tío. En verdad me da un poco de pena. Venga. Moto con llanta de aleación. No, que no me salte el copyright. No, no, no. Mitch Baker. Vaya final. tío vaya tela madre mía no están retando aquí a ver si sabemos conducir la moto alguien duda de que sabemos conducir una moto por eso se van a cagar me ganáis y no 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 quiero pegar 21 venga vale dale dios como van no va muy rápido tío madre que me pegan y todo para que él se la pega wow madre mía tú oye madre madre lo sabía sabía que algo así me tenía que pasar venga corre corre idiota guau jajaja han volado todo tú han volado todo venga ahora madre mía madre mía tú pero bueno madre mía madre y cómo se la pegan tú venga vale aquel se lo come muy bien tío la idea del gta que le pasa la idea del vice city se ha ido en la idea del vice city tiene menos 20 tiene menos 20 macho bueno no no podemos hablar muy alto tampoco vámonos venga uy uff llega a aparecer ese madre 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 no me diga idiota hombre venga vale dale ganamos ahora que vale tenemos que seguir haciendo más de los moteros tenemos que seguir haciendo más de los moteros y ya tendríamos a ver cuánto llevamos veis 83 que va aumentando chavales venga a ver incitando al macho bueno vaya título no ah gotcha again ah gotcha again hey recetti cougar says you can handle a bike pretty good yeah how many more errands am I gonna have to run I'm a very busy man the fight that's gonna sell this to bring it on being one of us ain't just about brawlin it's about being part of a family yeah I've been part of a family before alright it didn't work out yeah right but this family takes care of its own we don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time yeah that's right I've done my homework this is the biggest family of misfits outcast and badasses hell some of us have even been betrayed by our own country I was locked up during I'm ugly business which is why I'm going to ask you to go mess with the man this whole damn country needs a kick in the ass and we're the ones to deliver it so get out there grab a bike and show this city how pissed you are well well eh venga vamos osea tenemos que hace... tenemos que learean la parda no? jj j j Vale, hay que liar la parda Por aquí, ¿no? Por lo que veo Ya está No hay que hacer más que Vale Pues venga Buah, madre mía la que estamos liando por aquí Ah, aquí ha liado la parda, tío Buah, madre, madre, madre Que me van a reventar, tú Bien Buah, madre mía, tú Que me matan Que vienen los SWA y todo, ¿eh? Venga, móntate, por Dios, móntate Móntate Huye, huye de aquí Huye, huye, huye Buah, madre mía Madre mía, me persigue aquí todo Cristo, tío Los secretas Todo, ¿eh? Ay, no Buah, madre mía, espérate Que me van a reventar y todo Venga, huye, 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 huye Venga, ya no me pillan Ya no me pillan Aquí estoy a salvo Aquí la policía tiene prohibido entrar, ¿eh? Aquí la policía tiene totalmente prohibida la entrada Es ilegal Es ilegal Esa es una ley del GTA Ahí la policía no puede entrar Me adelantamos Sí, señor ¿Veis? No pasa nada Podría adelantar tranquilamente a un camión de los SWA Que no pasa absolutamente nada Como ya os digo, es ilegal La policía una vez que ha entrado un PAI en spray Es ilegal Que, vamos, es ilegal que te hagan algo Pues vale, pues Misión easy, ¿no? Very easy Venga, vamos Chicos A ver Eh, vale Esto, esto, esto Eh, esto Y esto, vale Por fin Vale, otro capitulito más hecho de Vamos, otra misióncita ya hecha Como veis de De los colegas estos de las motos Vamos, vamos de nuevo por las motos, venga Vamos por las motos, gente Yo digo, es que nos queda nada, ¿eh? Nos queda nada, chicos Pero nada La verdad, yo creo que entre Cuatro Cuatro misiones como mucho O sea, cuatro misiones Diría yo que está la cosa, ¿eh? Porque ya hemos ayudado a corte a Weed O sea, ya Hemos matado a Ricardo Díaz Nos hemos hecho con media Vice City Nos hemos hecho con media Vice City ya de negocio y de Madre mía, tú Y aparco aquí Dí que sí Ah, increíble, pero sí Nos hemos hecho ya con Con media Vice City, ¿eh? Bueno, con media no Con toda Phil Cassidy Eh, ya se ha retirado Ahí Se han cerrado muchos capítulos ya Venga, moto robada A ver qué ocurre Guau Guau Hola Que buena, ¿no? O sea, de verdad Nada mejor que luego Después de haber salido a la calle Llegar a casita De verdad que sí, ¿eh? Vale Detrás de Munation Ojo La verdad que sí, ¿eh? No hay No hay nada mejor, gente Vale Una moto rápida Guau Una PCJ Tío, vaya mision, ¿eh? Eh ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué no vas a cenar? ¿Por qué no vas a cenar? Cuéntame ¿Por qué no vas a cenar? Guau Madre No te preocupes No te preocupes Simplemente reposa Evita Madre Madre mía Que me han visto, tú Simplemente reposa Y Madre Madre, tú Muere Ya estuviste jugando, claro Y es que Eh, que respawnean Ojo Que respawnean, tú Tío Tío La madre que los parió Huye Móntate 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 Móntate, tío Móntate Guau Madre 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 mía, tú Vámonos Ahí estamos Guau Guau Madre Huye Huye por lo que más quieras Claro Claro, es que Esos juegos Lo que tienen O sea Ir a un parque de atracciones Lo que tienen Ya Es que eso Claro Como es normal Es que las atracciones Esa Hombre La adrenalina Se te dispara Por mil Se te disparan Por mil Es que es normal Macho Es normal Ay Que no lo comemos What the fuck ¿Qué ha pasado? ¿Otro bug? Tío ¿Otro bug? No me jodas Ah, vale, vale Hostia Guau Huye 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 Por lo que más quieras Huye de aquí Vete Vale, chicos Pues ahora Nos quedan Los Love Fist Y Tommy O sea Nos quedan Creo que Dos misiones Para acabar el juego Es que Eso sube Lo que estaba diciendo La atracción Es que Te suben Te pega un subidón De adrenalina Que vaya locura De verdad O sea Eso tiene que ser Tremendo Porque Yo Mira que he sido Poco de atracciones De ir de atracciones La verdad Hey Que bien Chavales Pues Ya tenemos Ahí Si Ya tenemos Ahí Buah Que buenas Chavales Ya tenemos Ahí Para O sea Ya podemos Ir a los Love Fist Aquí Con los Love Fist Y Y Protegerlo Ya tienen Guardaespaldas Los moteros Van a ser Nuestros propios Guardaespaldas Wow Pues madre mía Es que Es que ya os digo A mi personalmente Es que Yo Es que como Tengo Amap Pues es que Me pondría O sea De verdad Yo ahí Ahí me daría algo Vale chavales Pues nos queda Esta Y una misión Más Para terminar El juego Solo dos Misiones Ya terminaríamos Todo el juego Chat Vale Porque ya os digo El tema De completar Al cien por cien Lo hago yo Esos son No Tío No 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 Copyright no Y mañana Eso Empezaremos San Andreas Para Me acuerdo De esta misión Era muy loca Me acuerdo Va Va con el pantalón Cagado No No me acordaba De esto Chicos No me acordaba De esto Chicos Esto era loquísimo Esto era loquísimo Esto era loquísimo Uy Y el del bosca La que iba Alía Guau Me acuerdo De la misión Vaya tela De misión Venga vamos A ver si podemos ir Por aquí Madre 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 Osea Imaginaos El coche Lleva una bomba Uy El coche Lleva una bomba Y si tocan la bomba Osea Y si aminora la marcha Explota la bomba Vale Vale Madre 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 Mía Anda Que de lo que hablan Tío No 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 Tío Bueno Da igual Ya está Me imagino Creo que será una canción De ellos No creo que sea No creo que sean Un Sino que le den por culo Mira Por una vez que Que tenga el copyright No pasa nada Venga Corre Uf Menos mal Que le den por culo Tío Vale No Otra vez Otra vez Más copyright Chicos Más copyright Esto es El juego Del copyright Este es el juego Del copyright Tío De verdad Oh Muy buena Muchísimas gracias Por el follow Bienvenido Bienvenido Bienvenida Bienvenida Que tal Que tal Madre mía Verás tú el copy Verás tú el copy Madre mía Madre mía Bien Solo nos queda La misión de Tommy Solo nos queda la misión de Tommy Chat Que bien O sea tenemos ya Prácticamente el juego Averiguado Dame eso No 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 Huye Mi puntería Mi puntería Es Odiosa Eh No 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 Pues aquí estamos echando Un poquito de De gameplay Y la verdad es que Canela Estamos muy bien Estamos aquí Que ya vamos a terminar GTA Vice City Y mañana Que sepáis que vamos a empezar Con GTA San Andreas Estamos aquí Que mañana viene GTA San Andreas Que ya os digo Creo que Creo que os va a gustar A mí personalmente Para mí es El GTA Vale De todos los GTA Esa es El resbalón De mi puntería De verdad Y ya os digo Lo que estaba diciendo Para mí El GTA San Andreas Es El GTA O sea No son Para mí es el mejor GTA Personalmente De todos los que he jugado De todos los que he jugado A lo largo de mi vida Es el mejor GTA Pero De largo Porque tiene los personajes Para mí Tiene La mejor historia Los mejores personajes Tienen Una Profundidad Y una personalidad Toda Y un carisma Que de verdad Es que Lo hace increíble Lo hace increíble El chat De verdad ¿Vale? Por eso lo digo Y Y es que Vamos Vais a disfrutar Yo no sé vosotros Pero Os prometo Que os voy a hacer Disfrutar Como enanos Con el GTA San Andreas Vamos a disfrutar Con ese GTA Pero de lo lindo De verdad Es que Desde Cork Johnson Sweet Kendal Ryder Big Smoke Todos los personajes Son espectaculares Del primero Al último Cesar Vialpando Catalina Es que Tienen todos Cada De verdad Cada Historia Y cada cosa Que de verdad Que os va a gustar ¿Vale? Tommy Vale Vale Pues ven Ya digo Chicos Es increíble Lo que está diciendo Es increíble La historia Es increíble La de los La del tema O sea De GTA De GTA San Andreas La historia Lo vais a flipar En colores De verdad Que os lo digo Vale Mantén cerca A tu amigo Si Muy bien De los este es el final del juego si este es tener bien en cosas muy guapas tienen cosas muy guapas bien si por supuesto un hombre Jimmy alguien que crea que me arrepentimiento por ese tema de circunstancias empecé el dinero pecé el dinero sabes Tommy? hice lo que pudesse para ti tomé las smalas, le llamé a favor yo era tu amigo Tommy esperaba que te veas sentido veas lo que es bueno para negocio confíte en ti Tommy y me desagradó pero al menos alguien en tu organización de chico Madre mía, Lance ¿Quién te parece buena persona? Ey, ojo Ojo, ¿dónde está la caja fuerte, tío? No, 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 no ¿No? ¿Colega? ¡Colega, no! ¿Tú me vas a disparar en la cara? Madre mía, tío Ah, gracias, gracias, Ángeles Gracias, Ángeles, de verdad O sea, valoro ¡Wow, madre! Espérate, espérate ¿Dónde está la caja fuerte, tío? ¡Wow, madre! De verdad, muchísimas gracias O sea, siempre es bueno que te digan, hombre Siempre es bueno que Saber que, hombre, que se te aprecia, hombre ¿Dónde está la caja fuerte, tío? ¿Dónde está la caja fuerte, chicos? O sea, me estoy rayando mucho Madre mía, ¿quién hay aquí? Madre mía, ¿qué está el colega aquí? Pero bueno Pero bueno Que está aquí ¡Muere! ¡Ey! ¡Lance! ¡Morís todos! ¡Wow, madre! ¡Morís todos! Ahí podéis poner un file, ¿eh? ¡Tío! ¿Qué pasa? ¿No mueres o qué? ¡Muere! ¡Joder, tú! Vale Madre mía Morís todos La madre que los parió Y para eso estamos, ¿no? Para entretener, chicos Por supuesto Por supuesto Oye, 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 oye Oye, oye Que me están robando Que me están robando Colega ¡Sony! ¡Ay! Es que este era Sony Eso espero Hombre, para eso ¡Madre! ¡Madre! ¡Muere! ¡Tío! ¡No! ¡Muere! La madre que lo parió ¿Qué pasa? Pero bueno Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Qué? Siempre, como ya os digo Aquí sois todos bienvenidos Y por supuesto Todo lo que hagáis Por el O sea, todo el simple hecho Ya de estar aquí Viendo el canal Ya os lo agradezco eternamente En serio Gracias, ¿eh? Muchas gracias, gente Muchísimas gracias De verdad Como siempre lo digo Es que En el canal Yo siempre lo digo Lo mejor de un canal Siempre, siempre, siempre Es Su audiencia ¿Vale? Su comunidad Y Y ojalá Poder hacer esta comunidad Grande Hacer una gran comunidad Y Y bonita comunidad Gente De verdad Ya os digo Espero Espero que os lo paséis Muy bien ¿Vale? Siempre Estas cosas que Se ponen un acta sensible Chad De verdad Gracias Oye, escena Escenita Que vaya tela, ¿eh? Pues ya está Ojalá que sí Ojalá que sí Gracias, ¿eh? Muchas gracias Pero de todo corazón Muchísimas gracias De verdad A todos De todo corazón Y por supuesto Ángeles Increíble En serio De verdad O sea Ya os digo A todos De verdad Eh, eh, eh ¿Qué quiere ahora esto? Tío, de verdad Vaya vocabulario Ese vocabulario Y ya os digo Quiero que sepáis Que viene en cambio Al canal Voy a Ahora mismo Es que a un canal Como Muy en crecimiento ¿Vale? Es un canal En crecimiento Digamos Un canal muy pequeñito Y vamos a Y vamos O sea Estoy tratando De hacerlo crecer Y bueno Y poquito a poco Metiéndole mejoras Eh, metiéndole Cosita al chat Metiéndole también Eh, alerta Metiendo un poco De todo, ¿no? Y aparte También Quiero que sepáis Que se viene Tío ¿Cuántas veces Me van Cortés? Y ya os digo Van a venir Cambios, eh Van a venir Más cambios Aparte En el tema Del overlay En el tema De 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 Ya os digo Va a ser Muy distinto Bastante Diferente De lo que Estáis viendo De costumbre Y ojalá Algún día Puedo decir Lo hemos conseguido Ojalá algún día Lo pudiera decir Lo hemos conseguido Y que vosotros Estéis aquí ¿Vale? Que vosotros Estéis aquí Eh En Vamos En la comunidad Del canal Y que Se Y Y Podéis sentir Orgulloso De verdad Ojalá algún día Para aquí Ya Nada ¿No? Aquí ya Las limusinas Están ahí Punto ¿No? Vale Pues Madre mía Más teléfono Tú Sí Ahora Amanda Su Polla ¿No? 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 Madre mía Que Paul está como una cabra Que Paul está como una cabra En serio O sea, ¿cómo puede ser, tío? Voy a guardar después de todo este podcast de llamada Esto no es llamada, está un podcast de radio Esto ya, ojo